Solo en China, de donde comenzó el virus Sí, hay más de ochenta mil personas y feteras Italia es de otro de los países Por un gran número de enfermos Hay más de los cuarenta países Los cotidianos ahora mismo Con todo ahora mismo Y todo país ahora está ahora mismo en el cuarentena